¿Qué tal amigos? En los Valles del Twizy generó una toma de rehenes que generó un funcionario de la PNB muerto, dos más heridos y dos presuntos delincuentes abatidos. Comenzamos. Antes de comenzar el video de hoy queremos mencionar que el fiscal que lleve el caso por los dos muertos en Aragua y Barcelona ha dictado privativa de libertad contra cuatro funcionarios de la Guardia Nacional y varios civiles. No sabemos si se encuentra el Capitán Borregales a quien todo el mundo acusa de haber matado a estas dos personas. En el transcurso de las siguientes horas le estaremos informando cuando capturen a este señor. El día de hoy se ha generado una situación bastante tensa en los Valles del Twizy, específicamente en el sector Mata de Coco donde unos sujetos se atrincheraron en una vivienda, tomaron unos rehenes y desde dentro de la vivienda le disparaban a los organismos de seguridad del Estado, hiriendo a varios funcionarios y matando a uno de ellos. La situación de rehenes se mantuvo por varias horas, los sujetos lanzaron granadas hacia afuera, hacia donde estaban los funcionarios y se tuvieron que presentar unos fiscales del Ministerio Público donde abaten a dos delincuentes y los otros se entregan con presencia de los fiscales del Ministerio Público. Estos operativos se están realizando luego de la muerte del funcionario del FAE, Edgin Sandoval y la muerte de dos sujetos que aparecieron en la autopista Los Valles del Twizy donde los delincuentes dejaron carteles que decían que no querían sapos, cero sapos y en el otro que eran los pelines. Entonces me imagino que son por estos hechos que estaban esos fuertes operativos ya que en la última semana Los Valles del Twizy ha tenido una gran cantidad de oficiales de la policía muertos y estos sujetos han dejado carteles y le estaban siguiendo la pista. Fue una locura, muchas armas de fuego, muchos disparos, a muchísimos organismos del Estado en el sitio, 6 CPC, Guardia Nacional, funcionarios del FAE, de todos esos grupos tácticos del gobierno y terminó bien pasada la tarde. Empezó a las 1 y media y eran las 3 y media y estaban toda esa gente ahí echando plomo y bueno, bastante fuerte la situación. El oficial muerto responde al nombre de José Daniel Guevara, aflita la división de vehículos. Un oficial herido, José Alejandro León Carrera, herido por arma de fuego en el pómulo izquierdo. Oficial Víctor Calzadilla, herida por arma de fuego, entra y salida superior izquierda, estable. Bueno, gracias a ello no terminó en cosas mayores, no hubieron civiles inocentes heridos en el lugar. Estos hechos se han estado suscitando y ha estado bastante fuerte la situación en el Estado Miranda, ya que en los últimos días han estado ocurriendo cosas bastante fuertes. Van como 5 oficiales de la policía muerto en ese sector y por lo menos ya se ven los resultados del Estado en ese tipo de localidades que son bastante fuertes. Todavía no conocemos los nombres de los detenidos ni de las personas muertas en el lugar, los antisociales. Mi nombre es Edixon Manuel y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!